Lee, hace calor, hace mucho calor, no, en serio, es preocupante, se supone que ya tendría que haber venido el tiempo frío, pero... tranquilo. Bueno, Dayan ha subido un vídeo, se llama Heidi and Spencer con Mind Men, o algo así, y hay una foto muy bonita ahí de una boda, vamos a verlo. Bueno, es difícil para la gente creer que una pareja de reality pueda estar casada durante más de 15 años, sí, porque eso son como 45 años de dos años normales, y la clave es la comunicación, por eso usamos Mind Mobile, me estás gritando. Pues es ilimitado y solo por 15 dólares al mes, puedes hacer llamadas ilimitadas solo para decir te quiero, llama a Heidi. Me acabas de mandar un mensaje con eso. No, no, llamada telefónica a Heidi, sigue siendo un mensaje. Bueno, pues un recordatorio más de que Mind Mobile no solo patrocina este vídeo, sino que siguen teniendo la oferta de 15 dólares al mes por un servicio premium ilimitado, y voy a ver si me ducho o me quito el traje o... yo qué sé, pero hace calor. ¡Hasta luego!